447 con un nuevo concurso de nombramiento y respetando la ley orgánica de educación y ya lo que nosotros tenemos es el sistema regular de educación sobre todo los traslados y logramientos de los docentes a nivel nacional. Sí, hoy es el inicio de toda esta urbanización por parte de los docentes a nivel nacional hay una representatividad en el caso de que estamos aquí atrás a nivel nacional por ende ellos se van a organizar por escrito en un pliego de peticiones o de protesta ante todos estos programas nefastos contra la estabilidad docente del educador panameño. En el día de hoy, martes 6 de noviembre, se llevó a cabo una asamblea con docentes de inglés que están laborando en el sistema regular. Esto por la inquietud que ellos sienten, el peligro del decreto 447 que establece un concurso exclusivo para vacantes de inglés, para docentes que laboran en lo que es el programa Panamá Bilingüe y también personas que no son docentes sino que son estudiantes y que están laborando en este programa. En la misma se pudo desarrollar toda la temática correspondiente a las irregularidades e ilegalidades desde que se inicia este programa y cómo la Asociación de Educadores Veragüenses ha venido desarrollando una serie de acciones tendientes a... el técnico de la Asociación de Educadores Veragüenses puede ser maravilloso. Gracias.